Voy caminando siempre pendiente a los míos En una acera donde persiguen los líos Habla de mí pero no vive lo que yo vivío Sigo mío, activo siempre en el cacerío A mí no me hablen ni de Gucci ni Versace Hijo opulento nazi de la villa Donde raperos crecieron entre pandillas y fierros Fuimos criados en el gueto donde no se titubea con nada Así que no juegues con fuego, nosotros estamos en él Donde se queman las papas y también el pastel Donde gobierna el Lucifer Hipoteca y otro level, tirarme al piso no pueden Aunque mi vida ellos quieren Ahora tomen, escuchen una yoquen Que tire la primera piedra que en este libre de pecado dime quién Con esto nos subimos al tren, no se nos pasa Madrugamos para que el procedimiento sea el silencio Quiero entrar a tu casa Whatsapp que pasa Nadamos contra la marea sin andar en la masa Y póngase pila miso Que aquí andamos al ritmo del son Si embarazados vemos quién son Se juntó la vieja y nueva generación Aquí con puro decor andamos instalados en la calle Buscándonos el peso de los tiempos de Stor & Fader Pidiéndole a Dios que la envidia no resfale Que el hermano no me falle Que la tentación jamás le gane Por favor Y póngase bio mejor Porque pa' acá la glopeta son ta' quinta generación Somos de la quinta hora nueva revolución De menores en Europa pertenece a nación La cinquín por ley Amarillo y negro mi color respeto al rey Andamos en la yeka everyday Me dejo de estudio Juntando las vivencias caminando por el mundo Observando, escogiendo lo que me conviene Años deambulando por desierto Donde muchos nos creyeron muertos No se esperan lo que se les viene Aquí la suerte no es opción La mente se mantiene andando Sonando donde ustedes anduvieron caminando Escritor perseverante con un flow pulsante Pa' los pieles y los piantes Con los de ahora y los de antes Como está bien pensante Memoria de elefante Busca de borracos Como siempre esquivando el guante La música, la brújula que yo necesitaba Cuando asima opciones me encontraba A mi mente afilaba Cada sílaba enhebrada Me mantuvo despierto, atento a la jugada Van por el oro los que no tenía nada Por la fe en el que cree En el que en el pan y los peces multiplicaba Mientras más perdía, más trataba Mientras mala, mala, más rezaba Mientras más Gracias por ver el video.